La preventa de la película de Five Nights at Freddy's ha sido un tema desde el mes pasado, pues mucha gente tenía la duda de cuándo iba a salir la preventa para ser los primeros en conseguir sus boletos. El día de hoy, un cine de mi ciudad llamado Cinebox hizo esta publicación. La Pesadilla and Freddy iniciará este 12 de octubre con nuestra preventa oficial. Atrévete a ser parte del turno nocturno este 26 de octubre en Cinebox. Antes de pasar a hablar de la preventa, es curioso que el póster que hayan usado diga 25 de octubre, fecha confirmada por Universal Pictures México, pero en su publicación digan 26 de octubre, lo que podría confirmar que el día 25 sí sea solo su preestreno con solo una o dos funciones en la noche, aunque si son seguidores del canal, sabrán que yo estuve colaborando con Cinebox hace un tiempo y la verdad a veces no tenían idea de muchas cosas, pero aún así yo vaya a la premier de la película, iré a algún cine de mi ciudad en la primer función del día que se estrene. Ahora, las preventas siempre salen los días jueves, así que ya me imaginaba que podría ser entre el 12 o 19 de octubre, pero sí amigos, la preventa de la película comienza en una semana. Por el momento, cuando estoy grabando este video solo lo ha confirmado este cine, pero seguramente más tarde o en estos días, más cines empiecen a confirmar esta fecha. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, ¡adiós!